Voy a dar respuesta a una pregunta que me han hecho que me ha hecho enloquecer, enfurecer voy a explotar aquí en directo es que, es que, es que bueno, me han preguntado que qué puedes hacer para, o si tienes una pareja que sabes que está con otra persona que no es que sea su amante no, es que tiene un bebé y todo que tiene una doble vida y que tú le quieres ¿qué hago con él? me decía, me ha puesto de los nervios mira, lo que vamos a hacer es empezar por querernos por quererte tú a ti mismo o a ti misma, no recuerdo si eras hombre o mujer pero tienes que empezar por quererte a ti mismo para poder sentarte delante de tu pareja y decirle, oye vamos a ponernos de acuerdo tú, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas qué es lo que esperas, porque yo lo que espero es tener una relación sana y completa, no una relación a medias oye, que sí, no hablo por los que os va bien tener una relación abierta mientras tú estés de acuerdo con tu pareja y los dos jugáis las mismas reglas del juego para adelante, sin ningún problema pero los dos tienes que jugar las mismas reglas del juego lo que no vale es que yo hago una cosa y tú haces otra no, entonces primero planteate si tú necesitas una relación abierta o no que es que no, porque ya es lo que pone en el correo entonces siéntate con tu pareja y dile lo que necesitas y dile si es viable o no y qué piensa hacer oye, que resulta que recapacita y ve que es viable y le sabe mal pues venga, pues ala a vivir tan felices que resulta que no pues has de valorar si eso realmente es lo que quieres o lo que necesitas o no entonces si tú mientras estés con una persona por estar por no quedarte solo sola a pesar de que no seas feliz y que estés sufriendo algo insisto si tú dices no, no, es que a mí me da igual que tenga 25 bebés con 25 parejas diferentes no hay ningún problema pues si eso te hace sufrir como es el caso de esta consulta lo que tienes que hacer es valorar si realmente merece la pena ese sufrimiento que siempre es no, la respuesta es no porque muy posiblemente puedas disfrutar al lado de otra persona con la cual compartas más cosas más prioridades y más en algo tan importante como es pues tener una vida en común crear una familia etcétera pero claro hasta que no dejes a esta persona hasta que no rompas esta situación hasta que no clarifiques con esa persona qué futuro tienes no vas a poder empezar uno nuevo entonces se trata de que ya que esto te genera cierto malestar que pongas un punto y final y empieces una nueva historia un nuevo párrafo con tu pareja oye, si es posible la mar de bien y si no es posible pues con otra persona pero no renuncies a tener una historia bonita por un aparente amor platónico no correspondido oye, el amor platónico está muy bien está muy bien pero esto es algo romántico no es real el amor platónico te va a hacer sufrir más que disfrutar más vale un amor real un amor correspondido entonces si ya estás sufriendo como es el caso porque no es un amor correspondido pues más vale que intentes arreglarlo con tu pareja si no es posible pues que cierres la tapa y busques un amor de verdad un amor correspondido o un amor como tú lo buscas o lo esperas o lo deseas ¿sí? que es un amor que es un amor Gracias.